Lo que es impensable, una carretera se abre y vean ustedes, un vehículo que es literalmente tragado precisamente en medio de la carretera ante la desexpresión de quienes pasaban por el sitio y no sabían cómo sacar o cómo ayudar a las personas que estaban dentro del vehículo Es lo que ocurre precisamente cuando hay este tipo de situaciones que se presentan producto de las lluvias que afectan a esta parte del continente Ahí está el vehículo en esta situación Amigos, gracias por haber estado con nosotros